Ayer la vía, cambia todo cuando quiera, el sol casi te ilumina, se puede volver tormenta. Ay, nunca digas, de ese cual no me veré, porque puede que en un día vaya fuerte pa' tu ser. Que más la suerte de la mía, haber tropezado contigo, lo ajustito que vivía, tu cariño mi castigo. Que más la suerte de la mía, haber tropezado contigo, lo ajustito que vivía, tu cariño mi castigo. Yo soy itano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy itano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo. Y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. Nunca te lo mereció, dime Carmen, no mereces que te quiero, no te llevarás a mi Dios. Yo te quise más que nadie, sin haberlo merecido. En el mar hay un pescado, que tiene la cola verde, que se engañan de muchacha, que tu novio no te quiere. En el mar hay un pescado, que tiene la cola verde, que se engañan de muchacha, que tu novio no te quiere. Se baila el negro, baila el culiti, se canta el rapa, baila el moti, Ramón, Natalio y Echeíto, yo gozo con el toniño. Se baila el negro, baila el culiti, se canta el rapa, baila el moti, Ramón, Natalio y Echeíto, yo gozo con el toniño. Qué mala suerte la mía, haber tropezado contigo, pa' juntito que vivía, tu cariño mi castigo. Qué mala suerte la mía, haber tropezado contigo, pa' juntito que vivía, tu cariño mi castigo.